Yo no lo creo bobo, la verdad que yo no me hago cargo, yo no me retobo, solo sigo en la mía y a nadie jodo Porque si que me despego de esta galáctica y voy en globo A veces digo que estoy explorando odio, pero en realidad eso también me suena a un bodrio Prefiero experimentar en un fácil laboratorio y sentirme que en la plaza siento en mi territorio Y es así, yo no sigo en la desidia, solo sé que ya no tengo religión ni una biblia Pero tengo alguien en quien creer y es mi familia, por esa en la que puedo pasar noches de vigilia Pasando en esa jet, ya no creo en internet, solo creo en lo que fui, en lo que sí, lo que seré Y sé que en lo que seré, pero no importa eso, yo pienso en ser MC, ya estoy en la luna Me hará bien esa vacuna, pienso a veces, pero en realidad solo soy inoportuna Sé que a veces no me tienen la fortuna, pero igual no me interesa eso, soy quien los apuna Ah